Venga Marta, saca, saca las bolas verdes que nos platicas el día de hoy. Y está de que no me regalaron nada del 14 de febrero. Si quieres algo, te regalaron. Nadie nos regaló nada. No, si me regalaron, no, si me regalaron. Ah, bueno, no, si me regalaron. No, si me regalaron, si me regalaron. ¿A mí no? Si me regalaron. ¿A ti tú? Este. Nada, no. A mí sí, pero este será un gran regalo. Sería un gran regalo para mí, la verdad. Pues fíjense que Mike Burkhardt, profesor de química y bioquímica en San Diego, ha desarrollado un polímero a partir de algas que se descompondrá de forma natural. ¿Por qué te hacen falta algas? Ah, espérate. A partir de ese material creó unas sandalias que son igual de resistentes que unas convencionales y son muchísimo más baratas en su producción. El investigador cree que este polímero podría ser una alternativa a varios productos con base de plásticos que usan hoy en día como espumas rígidas, pinturas y recubrimientos. Son sandalias con algas. No me digan que no sería un gran regalo para mí. Los tacones me hacen caminar muy chistoso y todo me hace falta. Y estas serían sandalias con algas. Con algas. Ya, dos en uno. Me gusta. Se aceptan los regalos. Pero Sergio ya tiene. El otro día escuché que andaba corriendo ahí en su depa, así, en chanclas. Eres tú en el balneario y fue el año antepasado. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? Una declaración es, son algas. Por eso, sandalias con algas. O sea, no es con otro material. Se hace a base de alga. De alga. Sí, por eso. A eso me refería. ¿O qué pensaste? No, no, no. Pensé que tú habías pensado otra cosa. Yo escuché bien. Bien, todos bien. Mal nalga, me Dios. Yo escuché mal. Bueno, porque tú eres un cochambroso medananesco. Pero fíjese. Ay, perdón. No, ahorita tú no. Perdón, perdón. No, fue la bola sola. Tienes toda la razón. Gracias. Un pececito.